¡Suscríbete! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Gol! La primera división del fútbol argentino, señores. Lo van a molestar. Diga Sánchez. Señores. Independiente, sí, Independiente. Independiente, uno. Almirante cero. Increíble el final del partido. Increíble el final del partido. En el Ordi, enganchó. Sigue el Ordi, lo dejó para Aguirre. Saca al centro. ¡Gol! ¡Sánchez! ¡Gol! ¡Gol! 8 minutos del primer tiempo. Era todo Tritán Suárez, pero gana el puntero. Con oficio lo gana 1-0. Decíamos, el Ordi es un factor de desequilibrio en ataque. Y el 3 pasa. Le hace el 2-1 sobre la izquierda a Gorocito, porque Jonás Aguirre lo dobló por afuera. Tiró un buen centro atrás y Brian Sánchez, que juega abierto por el otro lado, fue a terminar la jugada. El toque para que vaya Sánchez. Sánchez, Sánchez para la derecha. El centro para Arce. ¡Arce! ¡Tapó su Mami! ¡Gol! ¡Gol! A Sánchez. Va por la derecha. Se mete Ramis. Ramis, Ramis, Ramis. Gol de quién, gol de quién, gol de quién, gol de quién, gol. ¡Gol! ¡Gol! Está liquidado. Pegan el palo, Carlos. Impresionante la jugada que generó Independiente Rivadavia. Ahí vemos la repetición. ¡Qué golazo! Va a venir el centro de Isla Rey. Ahora el primer palo. La despejan. Atención, el remate. Sánchez, gol. ¡Gol! Remató con pierna a diestra. Hubo un desvío que descolocó más aún a Canuto que estaba totalmente tapado. Quedó Sánchez para el rebote. Viene el centro. Maidana que la baja. ¡Sánchez! ¡Palo! ¡Rebote! ¡Gol! ¡El Ordi! ¡Gol! El equipo de Verti. Independiente Rivadavia. Dos. Tristan Suárez, cero. Primero la bajó Maidana. Después en el rebote le dio Sánchez que estuvo cerca de convertir el segundo. El palo la devolvió. Y el Ordi la metió. El tres. Que justamente hace un minuto decíamos... El pase que viene para Sánchez. Le pide Real y Ramis. Ramis. Pelotazo. Ramis miró el arco. Se lavaba a Real. ¡Y Rami! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué golazo que hizo! Mirá lo que es. Mirá esta jugada. Ahí lo tenemos. Un pase filtrado. Aguantando ahí la pelota. Y dice... ¿Por qué no le doy yo? Mirá con la zurda. Real. Sánchez. Sánchez. ¡Arce! La diferencia viene al centro. El Ordi. Sánchez. Toma el arquero. Rebote. Atención. Levanta Gini. Levanta. Casi viene pasadito para Sánchez. Le dio Bryan. Una perueta fantástica de Sánchez. Va Ramis por dentro. El turco para afuera. Conduce Sánchez. Pelota para Pipe. Ramis en el área. Vino para Sánchez. ¡Hachue! Linda contra rápida. Saca Pipe. Le queda Ramis. Sánchez. Señoras y señores. No se puede creer lo que acaba de perder. Pedrazo va por afuera. Hacia adentro para Sánchez. Qué bien que la dejó. Muy buena. Qué bien que la dejó. Sánchez. Ramis. Sánchez. Correa. Iba a ser un bolazo, eh. Descases. Ramis va por adentro. Es buena esta. Viene Valdés. Viene Sánchez. Ramis. No. Fecino. Entregó para Sánchez. 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 Se abrió. Entregó la pelota para Real. Y el empate. Tiró. Y en la línea la sacaron. Por afuera va llegando. Doneto. A ver. Sánchez. Engancha. Pégale. Sánchez. A ver. Centro para Rame. Centro para Rame. Señores. Muy bien. Se van a jugar tres minutos más. Sánchez. Puede ser buena. Atención. Real y a la derecha. Sánchez. Qué pelota metió. Lo tiene James Colari. Y la Regis. Ya te dije. Y la Regis. Aquí aparece Sánchez. Sánchez. La metió para el orden. Lo quiere el orden. El orden. Bueno. Primero. Buena pelota para B. Casi. Probó de zurda. Rebote. Le queda Sánchez. Falta. Falta en la puerta del área. Se para Varela. Sánchez. Arce. Pasó entre dos. Gran maniobra. Toca para Sánchez. Tiene el empate. Cayó. Y con unos tiros libres. El árbitro en la puerta del área. Estudiantes. Y Riester a 13. El Ordi. El Amago. Falta. Por parte de Brian Sánchez. Infracción de Goitia. Marca López. Valdez. La va sacando. Abe Cases. Contralaba la pelota. Sánchez. Con Abe Cases. Sánchez la controla con el pecho. Si lo ve a Reale. Lo tumban a Sánchez. Tiro libre. Para Indemendiente. Arriba Gabi. Y si la hacen bien te digo. Está el segundo. Viene para Sánchez. Tocó por un lado. Buscó por el otro. Hay falta de Nievas. Va a ser amonestado Gabi. Romero hacia adelante. Viene para Sánchez. Toca de primera Ramis. Había falta contra Sánchez. La infracción. Manteniendo usted porque va y va y va independiente de Mendoza. Si. Es buena historia. Me gusta. Me gustaría terminar. El turco otro buen partido. Al medio para Sánchez. Falta. Infracción contra Sánchez. Tiro libre. De Herbes. La contra de Independiente. La falta para mí. De Herbes a la salida. A Porto, ¿no? Se levantó hasta Reín. Si, si. Otra patada durísima. Ramis. El reemplazante de Arce. La hizo bien Ramis. Le queda Ramis. Viene para Sánchez. Uy, Farracuti dejó la pierna. Durísima entrada contra Sánchez. Tiro libre para... ...laterales central, naturalmente. Inferiores de River desde los ocho años. Jugó en reserva y entrenó en primera con Gallardo. El Ordi. Ramis sigue independiente. Roba Sánchez. Miro el arco. Tres dedos. Reali. Se amaca. Otro centro al área. Cabezazo abajo. Al medio. Otra vez con Romero. Romero. Sánchez. Se enganchó y pasó. Juega Sánchez. La rebota a Arce. Lo mató a Sánchez. Igual le queda la pelota al 10. La apertura es para Torito. Sánchez. Ya la tiene Sánchez. Parecía infracción de Vélez. Zafó Sánchez bien. Lo tiene por la derecha solo a Real. Y le pasa a Varela. A buscarlo. Sí, sí. Es verdad. Se viene Sánchez. 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 Arce de media vuelta. Mago de zurda. Y va, te digo, a la derecha. Rami no lo vieron. Engancha Sánchez. Pasó. Acelera Sánchez. La deja. Rebota la pelota de Romero. Pasó Romero. Qué bien que lo sacó. Qué bien que lo sacó. Romero tiró la pelota hacia adentro. No sé qué. Para mí la mano. ¿No fue la mano? Claro. Se tiró bien. Sánchez que no puede pasar. Recupera la pelota Sánchez. Va picando otra vez Hortale. Hortale falta. Dice el árbitro. Por abajo. Viene Barboneto. Corta el Ordi. Y ahora. Trevin Sánchez. Le quedó para la derecha. Perinciolo. La perdió. Y ahora Garrate va Sánchez. Para la contratención. Pica Valdés. Por izquierda lo tiene a Paz. Juega Sánchez. Sale la lepra. Viene Paz. El conjunto local. Saliendo la lepra. Buen enganche. Sigue Sánchez. De largo Jiménez. No podía tampoco ver Rondo. Sánchez. González que salta. Le gana Brignone. Sánchez. Sánchez. Buen rodeo contra Lugo. Real. Apertura con Abecacis. Este primer tiempo. Abecacis. Sánchez. Se vaya al corne. Porque había rebotado en el futbolista independiente. Pero esas alternativas las ha hecho bien Ferro. Jam. Ahí está Lucho. Abecacis. Abecacis. Metiendo la pelota para Sánchez. Por adentro. Va Rame. Jugaron. Aceptó la mete Romero. Sacaría. No llega. Me gusta esta. No me gusta tanto recostado sobre la banda. Me parece. Sánchez. Acá está Reali. El que pide Gallo. Reali. Corta. Reali. Sale Sánchez. Si la cambia de frente puede ser buena. Prefiere tocar para Reali. Tranquilo. Tranquilo. Fallaba en el cálculo. Goitia. Sánchez. Abierto el Ordi. Tiene tiempo y espacio. Se manda sigilosamente a campo del Deportivo Riestra. Sánchez con el Ordi por adentro. Marcia. La apertura viene para... Una pelota Valdez para Sánchez. Se frena Sánchez. La va cambiando muy bien Sánchez. 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 El pase para Campos. Atrás. Un pase malo también. Le queda Sánchez. La contra de Independiente. Hace un firulete. Le pasa Reali. Se arrepiente Sánchez. Va por el otro lado. Se suma. El rebote le viene quedando a Goitia. Apunta y dispara. Goitia. Marca yendo al piso Sánchez. Guadal Guadalpe. 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 Venice. Guadalpe. Moderna. ам. Guadalpe. Wa ha, tuve purれる ningún problema.